¡Suscríbete al canal! Estamos tratando de crear aplicaciones que ayuden a gran parte, sino a la mayoría de la humanidad y en este momento hace noticias justamente de esta aplicación que busca anticiparse ante la posibilidad de que ocurra una inundación. Ya alguien podría decir inundaciones, pero sí hay tantas cosas que ocurren en el planeta. Sin embargo, dentro de los procesos naturales peligrosos para las personas, las inundaciones son las que cobran la mayor cantidad de vidas. Pero más que los terremotos. Más que todo. Más que los incendios. Claro, es que son muy recurrentes y sobre todo se manifiestan en países en desarrollo, en países más pobres donde el impacto es sustantivo. Y es un escenario que te va golpeando, que te va debilitando año a año a año. Y la sumatoria, el neto, hace que al final de cuentas los países retrocedan ciertamente en desarrollo humano. Impresionante. Y aquí tenemos una visión planetaria, ¿no? Donde están evidentemente los principales riesgos. Pero también hay una detención especial en nuestro territorio, ¿no? Particularmente porque evidentemente esto trabaja con inteligencia artificial, ¿cierto? La máquina va aprendiendo. Aprende de las precipitaciones, aprende de los caudales registrados, aprende del comportamiento de información a partir de imágenes de satélite y sus sensores. Y permite anticiparse hasta con siete días de la probabilidad de que se materialice una inundación peligrosa para la vida de las personas. Desde la ignorancia pura y teniendo en cuenta los antecedentes de los últimos inviernos de nuestro país, con pocas lluvias, uno diría, bueno, ¿tenemos realmente posibilidades o riesgos de inundación salvo en lugares muy específicos? Sí, nadie ha olvidado claramente la caída del mini en el Mapocho, en esa lluvia de los 80. Y es la imagen que se mira de todas partes. Sí, sí, por cierto. Pero no somos inmunos a las inundaciones. Estoy de acuerdo contigo, Iván, de que la inundación es un proceso recurrente que no se visibiliza como el peligro mayor en nuestro país. Tenemos otros que nos golpean permanentemente, pero es un paso. Ahora son las inundaciones. Mañana van a ser las ondas de calor para esta aplicación. Mañana van a ser otro tipo de fenómenos como los terremotos. Están avanzando en ello. ¿Y por qué la inundación es la prioridad? No solo particularmente para Chile, sino que son gran parte de los países del Asia, por ejemplo, donde los niveles de exposición de población son gigantescos y las inundaciones tienen efectos sustantivos. Bueno, de hecho, hay países que incluso están pensando en cambiar sus capitales a propósito del tema de las inundaciones. ¿Cómo funciona esta nueva herramienta que se llama Google Flutes? ¿Y qué manera podría ayudar a prevenir las inundaciones? Belén Arellano, lo vemos en el siguiente informe y seguimos con Marcelo Lagos. Los expertos aseguran que las inundaciones pueden llegar a ser uno de los eventos climáticos más adversos y destructivos del mundo, no solo por la lamentable pérdida de vidas, sino que también por los costos económicos que generan. Se estima que al año causan cerca de 10 mil millones de dólares solo en daños. Para evitar las peores consecuencias del calentamiento global es preciso adoptar e implementar sistemas de alerta temprana. Tecnología para anticiparse a eventos climáticos adversos que ya existen en nuestro país y a la que ahora se suma una herramienta creada por Google que utiliza inteligencia artificial para ayudar a prevenir desastres por inundaciones en más de 80 países y territorios, incluido Chile. Flood Hub es su nombre y su uso es muy sencillo. Muestra todos los datos disponibles por país y solo es necesario ir moviendo el cursor para ir conociendo el pronóstico de inundación para cada territorio. La alerta cuenta con cuatro niveles que van desde normal hasta extremo. Como Dirección General de Aguas conocemos la plataforma que está disponible, la hemos revisado y consideramos que es una buena aplicación indefinida para ciertos territorios. Sin embargo, para nuestro país que tiene una larga extensión, es necesario tomar datos que nos permitan perfeccionar esta herramienta y que sea efectivamente aplicable a nuestro territorio. Según Google, la plataforma combina tecnología de dos modelos, uno que pronostica la cantidad de agua que fluye en un río y otro que predice qué áreas se verán afectadas y cuál será la profundidad del agua. Es necesario monitorear en tiempo real los valores del nivel que se presentan en ríos o embalses. Cuando estos niveles alcanzan valores peligrosos, es necesario emitir una alerta de inundación. De acuerdo con la información de un estudio realizado por cuatro universidades chilenas y publicado en marzo de este año, existen 12 zonas con alto riesgo de inundación por el cambio climático en nuestro país. Esto principalmente por el aumento del nivel del mar derivado de un derretimiento acelerado de los glaciares. Razón por la que, según expertos, es necesario tener acceso a información y a recursos confiables. La Dirección Meteorológica de Chile emite un pronóstico estacional, donde se habla en este caso que salió hace poco del trimestre de junio, julio y agosto, y se prevé o se pronostica que para el trimestre las precipitaciones estarán entre lo normal y sobre lo normal. Senapred recomienda mantener las acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y desperdicios en el entorno de su vivienda. Además, ante un pronóstico de precipitaciones, manténgase informado sobre las condiciones de tiempo a través de los canales oficiales. Una de las inundaciones más recordadas en nuestro país ocurrió en marzo de 2015, cuando un temporal afectó gran parte de la zona norte, producto de desbordamiento de ríos. Una imagen que las autoridades buscan que no se repita y donde la tecnología puede jugar un rol decisivo en su prevención. Bueno, es una herramienta útil, Marcelo, y fuera de cámara yo te preguntaba, bueno, la verdad es que nosotros hemos tenido problemas con inundaciones y estaba pensando erradamente en los aluviones, por ejemplo, que tristemente han arrasado con localidades como Diego Almagro. Esto apunta básicamente a las inundaciones. En una primera etapa, pero hay que partir de la base de que los procesos hidrometeorológicos en un contexto de emergencia climática, todos bien saben que vienen para quedarse. En un contexto de año niño también, cada vez van a ser más intensos y recurrentes y por lo tanto los sistemas de alerta temprana, independiente de que esto sea de una escala distante, ayudan. Sobre todo los países que no tienen implementado estos sistemas, pero particularmente considerando los altos niveles de exposición. Tenemos muchas personas viviendo en zonas de peligro y por lo tanto una alerta temprana puede hacer la diferencia. Bueno, y a propósito de aquello, imágenes que vamos a revisar y que tienen que ver también con los hielos del Ártico. Que claro, hay un riesgo evidente de deshielo y eso puede aumentar también el nivel del mar y por ende está relacionado con el fenómeno de las inundaciones. También, y no solamente eso, ¿qué pasa? Que el Ártico todos bien sabemos que tiene una figura distinta a la Antártida. Por supuesto. Y acá el hielo se forma en invierno y se fusiona en parte, ¿cierto? En verano. Y las expectativas de acuerdo a modelos climáticos apuntaban a que por lo menos de aquí al 2050 iba a desaparecer. Sin embargo, un reciente estudio científico revela que probablemente esto no sea tan así, se adelante. Veamos la comparación porque es bien interesante de ver lo que ocurría el año 79 y ahí tenemos la imagen. Claro, estamos hablando del, acercándonos al verano ciertamente del hemisferio norte del 79 y hoy día claramente la masa se comprime cada vez más. Esta investigación revela de que es altamente probable que el Ártico desaparezca cercanamente al año 2030. ¿Y qué significa eso? Perdón, ¿desaparezca? Claro. No es que se reduzca. No, no tenga la capacidad de volver a formarse esa capa de hielo porque cada vez se va comprimiendo más y desapareciendo más. Pero Marcelo, eso es siete años más. 2030. ¿Y qué implica eso? Que si tenemos solamente océano acá, la absorción del calor, porque recuerden que el color blanco en simple ciertamente repele. Acá hay un albedo, llega la onda y rebota y ayuda también, entre comillas, a enfriar un poco. Un océano sin hielo absorbe más energía y eso evidentemente contribuye a acelerar todo el proceso de calentamiento que ya está viviendo nuestro planeta. Hay otras aristas también. Se arma todo un sistema de navegación marítima novedoso que también puede tener complejidades, particularmente para la biodiversidad que habita estos territorios. Marcelo, perdón, esto que tú señalas, porque además está publicado hace muy poco, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que salió... Una semana. Hace una semana. Este proceso de degradación del Ártico que tú dices que hacia el 2030 desaparecería. Podría desaparecer. Ajá. Es una eventualidad. Es irreversible como proceso. Sería irreversible y la responsabilidad principalmente es humana, no natural. Se conecta con el calentamiento global y los gases de efecto invernadero detonados, generados por el modelo de desarrollo que caracteriza a gran parte, si no casi toda la humanidad. Nosotros. Ya, lo que pasa es que también cuando salía el informe del panel climático y hablaba del tema de los glaciares, se haga lo que se haga a partir de hoy día, ya hay cerca de un 30% de los glaciares que sí se van a perder, lo sabemos, pero la desaparición del Ártico. Es lo que plantea y es por eso que fue publicada una revista muy importante, Nature Communications, donde busca una luz de alerta, ¿cierto? Independiente de que cambiemos nuestra conducta y nuestro modelo de consumo hoy día, esta es una tendencia que es altamente probable que ocurra y de alguna forma contradice o tensiona ciertamente esta apuesta de que esto podría ocurrir en el 2050, pero todo indica hoy día que podría ser mucho antes. Preocupante, pero interesante, por supuesto, de mirar estos fenómenos. Marcelo Lagos, como siempre, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Iván. Buenas noches.